bienvenidos a un nuevo vídeo pero estamos en un nuevo vídeo miren es que no es que seamos corberos ni cuchilleros hay que dejar claro miren luciendo las camisas del salvador channel todos poderosos una estrenada si la verdad que si te quedo larga tengan cuidado nada más bueno acabamos de cortar los pepinos y ahora alfredo usted nos dice que es lo que tenemos que hacer si nos aventamos de rodada y para allá ve o que es lo que vamos a hacer encontré uno bueno aquí es una pipianera mire mire que belleza es una ayotera y aquí vemos los sobrinos de los ayotes mire lo que va a haber allí también ojalá y no funcione bueno miren esto es sandía miren ya está floreando alfredo bueno entonces manos a la obra señores cenoras y señores me robaron el pipian lo acabo de ver aquí te lo perdieron mira te lo busco otra vez ya lo vi mira a ver y que es que es que es yo creo que es un tomate parece de mango está pidiendo que pimpea nele yo creo que era una sandía yo creo que era una sandía no hombre chele mira vos estás a comer con crema para hacerlo con crema y con margarina también los hacen como sudados a mi me han hecho sudar no pues es que no es para menos mira hasta allá donde está la última casita de donde nos vinimos de donde agarramos para subir de allá allá es donde entramos nos caminamos desde allá desde por allá desde ya le van a ver desde por allá de la última casita que ven desde por allá veníamos y nos vinimos a meter por allá y ya subimos para acá así que hemos sudado los pepinos y los tipianes bien merecido ok entonces permita que estamos tomando llenando el tanque ay dios nada aguanta Alfredo bien que dijo su papi va hoy lo descubrieron Alfredo dijo mira porque me raspé el pie cuando venía y caminando mira donde hay este jefe porque yo de aquí había visto otro ahí está otro ahí está uno ahí ahí vimos donde estaba ese así que